... Muy buenas noches a todos, gracias por estar acá. Bienvenidos a esta conferencia de prensa. Le quiero dar la bienvenida a Claudia Yacone, la diputada provincial. No es la primera vez que está Claudia aquí y nos viene a comentar un poco de lo que es la ley nacional del deporte, la aplicación de la ley nacional del deporte, ella ya estuvo visitando los clubes locales hace un tiempo, presentándola, difundiéndola, cuando era todavía proyecto y no se había aprobado. Ahora, con dos fallos a favor, utilizando esa ley a favor de clubes que benefician a los clubes pequeños santafesinos, a dos clubes pequeños santafesinos, viene nuevamente a actualizarnos sobre la aplicación de esa ley y a comentarnos sobre el trabajo que ya viene realizando hace más de 10 años el ente cultural santafesino. Bueno, esta importante herramienta que tiene dos exponentes sanjavierinos recorriendo la provincia con sus obras, que es Néstor Lanche y Olga Miño con la obra de su padre. Así que bienvenida, Claudia, nuevamente a San Javier. Gracias. Bueno, gracias Juan Manuel, creo que le agradezco a todos los medios la presencia, me parece hoy fundamental un tema prioritario que creo que necesitamos más que nada difundir para que se conozca el estado de una ley nacional que pudimos sacar en su momento, que les recordaba, habíamos estado, si mal no recuerdo, en el 2015 en el Club Central, a instancias de una invitación de su presidente, Mateo Marelli, que nos realiza una reunión muy nutrida en el club donde nosotros explicábamos una ley que estábamos promoviendo en ese momento, yo era diputada nacional, la presentamos, termina saliendo por unanimidad que no es menor este tema, teniendo en cuenta la cantidad de diputados y senadores de todas las provincias y de los distintos partidos, que es la ley que regula el derecho de formación deportiva, ese derecho que es una compensación que deben recibir los clubes que forman los deportistas entre 9 y 18 años. Nuestra ley dice que entre esos 10 años, de 9 a 18 años, hay una inversión, un gran trabajo que hacen con mucho esfuerzo nuestros clubes que no son compensados a la hora de que los deportistas se entran en el deporte profesional. Todos conocemos las escuelitas, no solo de fútbol, la ley habla de fútbol, de bola y de básquet, de ciclismo, de tenis, incluso de los deportes individuales, en todos los deportes pasa lo mismo. Cuando llega la estancia del primer contrato profesional o de las sucesivas transferencias en el ámbito nacional, estamos hablando, no pensemos las transferencias internacionales que enseguida nos empezamos a aparecer porque ahí en el fútbol, por ejemplo, sí está reconocido el derecho de formación, pero nunca se pudo aplicar en el ámbito nacional. La ley dice que un 5% del monto del contrato de cada una de las transferencias o renovación de los contratos debe prorratearse en esos 10 años, suponiendo que un deportista estuvo en formación, o sea, fichado, como se dice en los clubes, jugando en los campeonatos de liga, de las federaciones, 4 años, bueno, 0,5 por año, un 2% de ese contrato, de ese 5%, debería ser compensado el club por haber participado de esa formación, incluso pueden compartirse algunos de los años entre distintos clubes. Pasó que esta ley, que fue realmente histórica, porque se peleó durante 18 años, desde el primer proyecto que se presentó en Senados de la Nación, nunca pudo salir, hubo una resistencia muy grande, de ustedes, imagínense, los intereses sobre todo de los grandes clubes, pasó a estar vigente en noviembre del 2015, pero es hasta hace 10 días atrás que nunca se pudo aplicar. Todos los reclamos que hicieron los clubes con los deportistas que entraban al profesionalismo nunca pudieron aplicarse ni ser reconocidos. Y ahí es donde muchos dirigentes de clubes del interior, pequeños, de barrio, empezaron a litigar en la justicia. Y ahí es que tuvimos, semana pasada, unos días atrás, la noticia, digo, un antes y un después, con dos sentencias favorables a la ley que exigen la aplicación, una de Bochófilo Bochazo, un pequeño club de San Vicente, no por casualidad, son dos clubes de nuestra provincia de Santa Fe, yo siempre dije, nosotros recorrimos el país, pero nos recorrimos toda la provincia de Santa Fe, la riqueza que tiene en cantera de deportistas nuestra provincia y en el trabajo enorme que hacen nuestros clubes, nunca recompensados, que en este caso, este pequeño club de San Vicente, litiga por el caso de Facundo Sánchez, en Estudiantes de la Plata, y a los tres días sale una sentencia del caso de Nicolás Domingo, un jugador del club Unión Fútbol Club de Totoras, con River Play, ¿no? Dos fallos, uno en la justicia provincial, otro se litigó en la justicia nacional, y bueno, ahí se genera un gran impacto, que es lo que no se pudo hacer en el momento en que sale la ley, y nosotros estamos un poco diciéndole a todos los dirigentes de clubes que han peleado tanto, en los cuales hemos charlado cuando estábamos proyectando la sanción de la ley, después que salió para decir que estaba vigente, porque obviamente se decía que era anticonstitucional, que no estaba vigente, que faltaba reglamentarla, bueno, cantidad de excusas, la justicia dijo, no, es constitucional, la justicia nacional está vigente, debe ser automáticamente aplicable de club a club, en los cuales se hacen las transferencias o los contratos, entre los clubes que hacen la transferencia o que hacen el contrato con los clubes formadores, y bueno, ahí empieza una conmoción nacional, y estamos en una instancia en donde dirigentes de la Superliga, todos deben haber visto, se reunieron con diputados del Congreso de la Nación, específicamente con el Presidente de la Comisión de Deportes, con Daniel Scioli, para querer cambiar aspectos de la ley, que a nuestro entender son cambios que dejarían sin efecto el espíritu mismo de la ley, cambiar la edad, cambiar la jurisdicción, una serie de cosas que la verdad volveríamos a estar sin el reconocimiento a los clubes, algo que es, fíjense, en el caso de Facundo Sánchez, son 4 años que estuvo en Bochófilo, son más o menos entre 300.000 y 400.000 pesos, para ese club es enorme la cifra, a lo mejor para un club grande, con un domingo de recaudación es mínima, pero la necesidad que hoy tienen nuestros clubes de recursos para poder seguir, no solo formando talentos que van a ser algunos hasta superestrellas, y estar en ligas internacionales, y tener un buen pasar toda su vida, sino también una función social de contención, de formación, de prevención, con la cantidad de chicos que sabemos, niños, niñas y jóvenes, que pasan por todas las disciplinas de un club, y que hoy, la verdad, recorro todas las semanas, alguno en cualquier rincón de nuestra provincia, no puede pagar los servicios, hoy, por hoy, ¿no? Incluso, algunos están tratando con el defensor, el defensor de la provincia, que pueda intervenir ante lo que es la devolución de la tarifa de gas, con esta ley de clubes de barrio, que sancionamos también en su momento en el 2015, es decir, una situación muy, muy complicada, en la que están los clubes para subsistir, abrir una cancha, hoy estaba en el Club Alumni de Reconquista, y, no sé, casi 20.000 pesos, abrir un domingo una cancha, o mandar el equipo de fútbol cuando les toca competir, por ejemplo, en Román, y sale 11.000 pesos, ¿no? Entonces, cuando uno va sumando ese gasto, muchos clubes han salido de las competencias de las ligas, cuando vos salís de la competencia, las divisiones inferiores ya no tienen el mismo entusiasmo, entonces pierden, los chicos dejan de ir, bueno, lo que sabemos que pasa en clubes que se sostienen, además de con la cuota, con pollos, con rifas, con empanadas y todo lo que conocemos, ¿no? En la semana que viene tenemos una reunión, el presidente de la comisión primero nos llamó, estuvimos en Buenos Aires la semana pasada, llevándole toda la documentación que acredita, los argumentos que defiende esta ley, que en realidad reconoce un derecho. No es caridad, no es ayudemos a los pobres, clubes del interior, ¿no? Es un derecho de formación que se reconoce, digo, a nivel internacional, por ejemplo, en el fútbol, es irrenunciable de las asociaciones civiles, o sea, de los clubes, y es justicia porque a la vez retroalimenta al mismo sistema, ¿no? Porque le va redistribuyendo recursos que a veces son tan grandes a nivel de competencia, televisación, derechos de imagen, sponsors, ¿no? Retroalimenta la base misma que sustenta esa cantera de deportistas que luego son los protagonistas de la gran competencia, ¿no? Obviamente, en la comisión nos felicitan por el trabajo que venimos haciendo con esta ley, y nos invitan la semana que viene, esto lo digo porque es crucial para que todos conozcamos que estamos en una instancia de unidad, un momento crucial de ir para adelante o para atrás, ¿no? Si realmente no logramos el martes en la comisión de deportes hacer ver a los diputados, por lo menos que están en esa comisión, que realmente cambiar la ley significa que este derecho, después de haber tenido esa sanción histórica, después de tantos años de lucha, se pueda perder esta instancia de, digamos, de reunión conjunta entre dirigentes de la Superliga, y de dirigentes de los grandes clubes, queriendo cambiar algunas cosas, y nosotros defendiendo, bueno, que pongamos luz sobre esto, que podamos hablar con todos nuestros legisladores nacionales, para que realmente entiendan que este es un derecho que no podemos perder, que realmente no vamos a tener otra oportunidad para, de nuevo, tener una ley que lo defienda, y que la justicia tan claramente y contundentemente en sus fallos ha dicho que hay que reconocer y aplicar, y en este caso compensar con el recurso, ¿no? Creo que todo lo que recorrimos, en este caso cuando estuvimos aquí en San Javier, con todos los dirigentes que nos contaban y que nos decían la necesidad de esto, bueno, estamos en una estancia crucial, creo que es necesario, oportuno y necesario que todos conozcan que está en peligro, que hay un intento de cambiar, y que, bueno, tenemos que estar muy atentos y muy cercanos a los legisladores, sobre todo los que representan a la provincia y recorren permanentemente los clubes, que está en sus manos, la verdad, sostener este derecho que ya tiene sentencias favorables y que nosotros queremos que no se litigue más, porque la ley dice que es automático, no hay que ir a la justicia, pagar abogados, esperar años, ¿no? La verdad que queremos que se reconozca. El presidente de San Vicente, de Bochófilo de San Vicente y de Totoras, la semana pasada en una conferencia de prensa, decían, la verdad, ni sabemos cuánto es el monto que estamos litigando. Lo que nosotros queremos es que de una vez por todas se nos reconozca el esfuerzo que hacemos para formar, para contener a cantidad de chicos y muchos de ellos que aprovechan después los grandes clubes que pasan a una instancia donde se mueven recursos cuantiosos y que nosotros nunca vemos ninguna compensación, ¿no? Creo que lo más importante es, sobre todo, que conozcamos dónde estamos. ¿Esa ley fue oportunamente promulgada? Sí, sí. Se promulgó, se sancionó por unanimidad el 15 de noviembre del 2015. Digo por unanimidad porque, por ejemplo, y lo nombro porque compartíamos la comisión de deportes, estaba McAllister, era diputado nacional de otro partido y hoy es secretario de deportes de la Nación y la votó, ¿no? Estaba Héctor Valdazzi, también de otro partido. Referí también de primer nivel de competencia, donde todos nos decían que es imposible no acompañar, porque todos conocemos el trabajo que hacen los clubes formando a estos deportistas y deben ser recompensados, ¿no? Entonces, la ley, al tener unanimidad entre senadores y diputados, se promulgó automáticamente y entró en vigencia porque tiene aplicación automática, no necesita reglamentación. La ley le da seis meses, le dio, ya pasó, le daba seis meses de promulgada para que cada federación, cada liga, la incorpore, ¿no? Porque no es lo mismo el ciclismo, que el tenis, que el fútbol, que la incorpore con estas características desde los nueve años, en, digamos, como irrenunciable, como automática de club a club, ¿no? Que la incorpore, que empiece automáticamente a ser reconocida, ¿no? Lo cierto es que hasta llegar a la justicia hay instancias, ustedes van a conocer, quizás mañana se conozca otro caso que va a impactar en Santa Fe, porque es un, el, digamos, el caso de Musto, entre alumni de Casilda con Rosario Central, ¿no? Donde primero se inicia un contencioso administrativo y se pasa a tener mediaciones, ¿no? Hay muchas mediaciones en el medio donde a lo mejor hasta se pueden poner de acuerdo, ¿no? Lo cierto es que no hubo participación del club más grande, entonces a los dirigentes no les queda otra que ir a la justicia, ¿no? Que es lo que no queremos que se termine litigando la ley permanentemente, queremos que se reconozca y que se aplique automáticamente. Gloria, esto viene a corregir la asimetría enorme que hay entre los clubes, pero también es una herramienta para los clubes más chicos, menos poderosos, de cuestiones de ese poder y sobre todo económico. Si la reunión con los dirigentes no tiene el resultado esperado, que sería que siga en curso la ley, ¿cuál sería la estrategia para poder volver a un Estado con el que se encuentra ahora, en el caso que esto se empiece a cuestionar? Mirá, hoy lo que hay es una ley vigente que reconoce el derecho, que salió por unanimidad y que tiene en las dos instancias, en los que ya, los dos casos en los que ya se tiene sentencia, porque digo, cuando uno no conoce esa información, pero cuando saltan estas sentencias empiezan a aparecer la información de otros casos, como el caso de Lolo en Córdoba, otro caso en Mendoza, hay como 17, 18 casos que empezaron a aparecer, este que ahora de musto se terminó la instancia de mediación y quizás mañana se presente ya en la justicia. Lo cierto es que hoy está vigente, la justicia lo avala, la semana que viene lo que vamos a ver es si los diputados le van a dar lugar o no, nos van a escuchar para ver si le dan lugar o no al cambio de la ley. Para cambiar una ley, para modificarla vos tenés que presentar otro proyecto y que pase la misma instancia, diputados, en este caso es diputados, donde nos citan, luego senadores para que sea sancionada con mayorías y cambiada. Entonces, lo que uno tiene que ver es si realmente atiendan a nuestros argumentos, seguimos con la ley vigente y lo único que uno espera es que finalmente se reconozca y que se empiece a trabajar de club a club con esta instancia de trabajo conjunto de fortalecer tus bases, porque en realidad todos tienen relación y todos charlan. Los chicos en el fútbol, por ejemplo, hay mucha relación entre los clubes que sacan jugadores y que los reciben otros. En Santa Fe esto pasa mucho, con Rosero Central, con New York, con Colón, con Unión. Si vemos que hay una intencionalidad de trabajar el proyecto de modificación, lo que hay que hacer es charlar con los legisladores, con los 19 legisladores, por lo menos aquí en Santa Fe, para explicar que realmente dar lugar a esa modificación sería retroceder absolutamente con lo que sancionó, con lo que cristalizó esta ley con respecto a este derecho. ¿Esa modificación que pretenden sería pura y exclusivamente con el tema económico? ¿De los clubes grandes hacia los clubes chicos? ¿Es más o menos así? Las instancias a modificar son 4 o 5, que las tenemos más o menos presentes, porque el presidente de la comisión, Daniel Ciro, nos las brindó, que es la edad, la jurisdicción, algún tema de lo que es renovación de contratos, a lo mejor no en eso, sí en transferencias, detalles, pero sobre todo en la edad y en la jurisdicción, la verdad que vos levantás la edad y ya hay una edad en la que búsqueda de talentos en los clubes y cuando se lo llevan a los clubes más grandes ya los 12 años ya están en los más grandes, entonces vos perderías todas las primeras instancias en las que generalmente la familia no deja que su hijo vaya. El derecho de formación lo tienen todos, uno de los argumentos es que los clubes grandes también son formadores de deportistas que a veces pasan a ligas menores, cuando pasan los años pasan a ligas menores y ahí dice, bueno, podrían quebrar los clubes del interior cuando contratan a jugadores que formamos nosotros, pero cuando nosotros vemos los números que se manejan, cuando ya estos jugadores pasan a estas instancias de ligas menores, estamos hablando en el máximo de los casos, se hace una cuenta de cuánto puede estar ganando un deportista en estas instancias y el derecho de formación no te llega a 10.000 pesos, entonces no son los números que se maneja cuando van al fútbol mayor, por ejemplo en el caso del fútbol, de un club del interior, de un club más chico, entonces creo que el derecho de formación es para todos, tanto de los clubes grandes que tienen formación, porque todos tienen formación, esto de pasar la edad a 12, porque FIFA dice 12, FIFA es una organización internacional, que no sé cómo será en Europa, pero son transacciones internacionales, lo cierto que pasa en la Argentina, la ley es para el territorio argentino, vos tenés que la formación es más, si vos ves las páginas de los clubes más grandes empiezan a los 4, 5 años las escuelitas, 6, por ejemplo en la Liga Casildense empiezan a los 8, en Reconquista mencionó que empiezan a los 8, ya a fichar los chicos para competir, pero bueno, la ley dice por lo menos a los 9, a los 9 ya hay competencias en las distintas disciplinas y a partir de los 9 la formación, cambiarlo a los 12, perdés todos los años en los cuales los chicos difícilmente los padres dejen que se los lleven antes, entonces me parece que mínimamente en esos años es muy importante el reconocimiento que se puedan tener, pero el derecho de formación es para todos los clubes formadores, grandes, chicos, para todos, lo que pasa es que los montos son distintos. ¿Cuáles son entonces las sugerencias para los dirigentes de los clubes? Primero que se conozca esto, porque a veces los grandes medios, sobre todo los nacionales, han silenciado, primero que estaba vigente esta ley, que había sido sancionada, que era aplicable, y luego ahora en esta instancia pueden confundir con los argumentos de quienes dicen que hay que cambiarla porque si no no la pueden cumplir, cuando en realidad tienen dentro, si vamos a la Federación Mayor de Fútbol, en AFA tienen el estatuto por pedido de FIFA de reconocer este derecho en el territorio nacional y nunca se ha implementado. Entonces, bueno, no estar confundidos con lo que por ahí nos dicen, sino que estén muy atentos que ante este avance de modificación, si realmente los legisladores avanza con un proyecto de modificación, bueno, que entre todos estemos por lo menos en comunicación con nuestros legisladores para explicarles que realmente sería una gran pérdida para lo que se ha conseguido, como digo, de manera histórica. ¿Los fallos que ya existen son fundamentales para la argumentación de la ley? Sí, y son, incluso están circulando, ¿no? Están circulando, los han llevado, la semana pasada hicimos una conferencia de prensa en Santa Fe, los han llevado los dirigentes de los clubes a los periodistas porque son realmente jurídicamente impecables y demuestran que hay que cumplir la ley, ¿no? Y que realmente es un derecho aplicable y me parece que eso también es un respaldo muy fuerte que creo que es lo que alentó esta necesidad de cambio, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo de volver a ir a los lugares donde, a todos los lugares donde, desde hace tres, más o menos, tres, cuatro años, estamos yendo para, primero, para que nos ayuden a poder sancionarla. Una vez que se sancionó, que finalmente se pueda cumplir. Bueno, ¿qué nos puede contar sobre el ente cultural de Santa Fe, donde hay dos sancabellinos que están dentro de ese proyecto, como el Néstor Lanche y Ola Mínio? Sí, son embajadores, la verdad, deben sentirse orgullosos todo el área cultural de San Javier porque son embajadores que están recorriendo la provincia con una tarea muy reconocida, muy valiosa. El ente cultural, ustedes saben, es un espacio asociativo de construcción de programas culturales, es voluntario, es muy democrático, es horizontal, no es un ministerio, no es un organismo, ¿no? Pero que empezó con tres localidades hace 10 años y hoy hay más de 120 que se van articulando en conjunto, trabajando programas a demanda, como digo yo, porque surgen de las mismas reuniones de los secretarios de Cultura, de los directores de las bibliotecas, de las instituciones que participan. Y bueno, el ente, primero que hoy tiene el único premio provincial que existe en nuestra provincia, se llama Julio Miño, ¿no? A instancias de Alejandro Vivas, cuando nos propuso esta estatuilla de Néstor Lanche que es pauque con el indio Mocoví de sus polleras, ya lleva, este año va a ser la cuarta edición, ya hay tres premiados de instancias que salen locales, cada localidad que integre el ente propone su personalidad a distinguir personalidades que defienden su cultura, la tradición, muy reconocidas que después en el resto de la provincia desconocemos, pasa a una instancia regional, porque hay 7 regiones que son las usinas, y luego va a una instancia, esos 7 finalistas, los directores y el presidente del ente eligen quién es el galardonado, ¿no? En primer caso fue el cacique Mocoví Alfredo Salteño, luego fue Juan Cuclievix, un formador de maestros y de bailarines con el Instituto Mi Patria en Gessler, reconocidísimo defensor, va a presentar un libro este viernes muy importante, Juan, gran referente de los bailarines, el tercer año fue Omar Fior del Mundo, el director del baile folclórico nacional, y este año está en proceso la selección del cuarto premio, digo porque a lo mejor los sanjabrinos no saben que hay un premio provincial que se llama Julio Miño y que se entrega todos los años en el Teatro Ate en Santa Fe, después de una vasta selección en todo el territorio provincial. A raíz de este premio nos encontramos con Olga, Olga me pide una ayuda para poder reeditar la obra de Julio, en la imprenta de la legislatura podemos reeditar de palo a pique, empezamos a transitar, no es que la repartimos, sino que empezamos con ella a presentar, a volver a poner en circulación la obra de un poeta enorme que tenemos los santafesinos, que la costa conoce bien, pero que el resto de la provincia no. Cuando vamos a Rufino con Miño, cuando vamos a Uranga, cuando vamos a Ceres, lugares de San Guillermo, realmente descubrimos a un poeta que describe una situación y que tiene una calidad enorme, y nos llevamos sorpresas como que, producto de una tesis de doctorado, una cordobesa de Cruz Alta vino a una de las charlas a decirnos que su tesis es sobre Julio Miño, porque Julio Miño debe entrar a la universidad, no puede ser un poeta que esté por la calidad fuera de la universidad, y que tiene que estar entre los grandes poetas como Borges, Cortázar, que está a ese nivel y lo está demostrando en una tesis, y que quedaron sorprendidos en la Universidad Nacional de Rosario, porque primero había como una discriminación, como un poeta menor, y hoy están descubriendo un poeta que tiene registros distintos, uno ocultísimo y otro muy popular, a efectos de que sea fácilmente difundido por los mismos, con la oralidad más que con la lectura, por ejemplo. Bueno, con Olga, a raíz de estas charlas, surgen las propuestas de capacitaciones en los institutos terciarios, con Olga estamos recorriendo institutos terciarios con alumnos de profesorados de literatura, de historia, de maestros de grado, capacitando a los futuros docentes para poder dar la obra de Julio a los alumnos, porque tampoco es tan fácil abordar la obra y dictarla en una clase. Entonces estamos recorriendo institutos de profesorados, una cosa enorme que genera emociones, que genera gente que viene y que le trae a lo mejor anécdotas de sus padres cuando lo escuchaban a Julio, bueno, cosas que van sucediendo en todo el territorio provincial, que creo que es una enorme embajadora de San Javier, lo mismo que Néstor Lanche, a quien está también recorriendo localidad por localidad, no solo con su muestra de artesanía Mocovi, sino con sus capacitaciones en escuelas, en centros culturales, en bibliotecas, y me parece que esto es, pronto vamos a traer, incluso se va a presentar aquí, yo se lo dejo a Olga, que les cuente la noticia de un nuevo CD con canciones de amor de Julio, que por ahí no es el lado más conocido, que se va a editar un CD que estoy auspiciando, que me han pedido la colaboración. Bueno, cosas como esta que nos van pasando en la medida que vamos recorriendo y van apareciendo estos patios que hacen Callastá, en la casa de ella y de su padre, donde se van encontrando músicos, poetas, y van surgiendo nuevos proyectos, y pronto vamos a presentar al poncho santafesino, y bueno, una cantidad de cosas que a lo mejor los sanjeverinos no saben, que está pasando por el resto de la provincia con sus embajadores, que creo que deben valorar, reconocer y estar muy orgullosos. ¿En algún momento en las redes sociales surgió una polémica por los hechos culturales o actividades promovidas por el ente cultural y que no venían a San Javier? ¿Por qué ocurrió esto? Mirá, pertenecer o no al ente es una decisión, puede ser de un municipio, de una comuna, puede ser de una biblioteca, puede participar en una biblioteca, un centro cultural, un ballet folclórico, quien quiera participar con una simple nota, porque es un espacio muy libre, muy voluntario, hay que ir a las reuniones mensuales donde se juntan las usinas y ahí se charla, se proponen cosas, con una simple nota vos participás. Si algunas cosas no se... digamos, yo estoy dispuesta como diputada, he venido, hemos presentado libros en la biblioteca, en Anzafe, bueno, he participado en la vecinal, cuando sancionamos la ley que declaramos patrimonio junto con el senador, patrimonio cultural a la caravana náutica, a la procesión náutica, digamos, más allá de que hay cosas que auspiciamos y que participamos, concretamente de los programas del ente tiene que haber alguien que participe, eso yo no lo puedo forzar, lo visitamos en su momento al intendente, hablamos con la gente de la biblioteca, eso, la verdad que yo lo dejo a libre voluntad, no es como el ministerio que tiene la obligación de que todos se enteren porque hay un presupuesto provincial, acá con mucha voluntad entre todos colaboramos y funcionamos de manera asociativa, pero mañana mismo quien quiera sumarse, se suma y no hemos dejado de hacer cosas en San Javier, pero claro, no son los programas del ente, ahora que San Javier está dando embajadores a todas las localidades que participan en el ente, la verdad que son... estén orgullosos porque los representan excelentemente bien. Claudia, justamente eso iba a preguntarle, ¿cuál es su visión aunando ya sea los talentos deportivos que tiene San Javier en cuanto a lo cultural? Bueno, yo te voy a hablar en forma de mi paradigma, de ver, sobre todo, cómo uno tiene que trabajar desde la política que es donde vos formás, digamos, el bienestar de una comunidad, vos tenés que trabajar para el bienestar de una comunidad para las transformaciones positivas y yo creo que la prioridad debe ser siempre la educación con sus dos patas, la cultura y el deporte. Desde mi lugar de diputada, tanto nacional como provincial, siempre prioricé hacer legislación porque no es lo mismo a veces un aporte con lo bienvenido que es, alguna actividad que cuando vos dejás herramientas, una herramienta como la del derecho de formación funciona sustentablemente y continuamente. O sea, ese club va a tener permanentemente alguna compensación por toda la tarea que hace que es un reconocimiento que te da una ley. Por ejemplo, la ley 27.201 que ahora también están por derogar con el presupuesto que presentamos la asignación deportiva, también para los clubes es muy valiosa, la ley que estamos trabajando en la provincia para el tema de las bibliotecas y el sostenimiento de sus bibliotecarios o para el teatro independiente, que mañana vamos a trabajar en la Comisión de Cultura. Es decir, uno trata que en la legislación queden derechos que tengan un sustento, un presupuesto especial o por lo menos de algún lugar donde algún porcentaje de algo que a vos te garantice sustentabilidad. Uno tiene que aprovechar cuando es legislador de poder dejar normas que garanticen esos derechos. Lo hicimos también con la ley que sancionamos el año pasado con el tema de los desalojos rurales, la 13.666, que presenté porque caducaba la anterior y están desalojando agricultores familiares, sin antes regularizar el tema de tierras. Entonces creo que mi visión sobre el tema de cultura, sobre el tema de deporte, es prioritario poner ahí los recursos. Porque cuando vos sacás la cuenta de lo que después gasta el Estado en centros de rehabilitación de drogadicción, en policías, en cámaras, en problemáticas de violencia, de salud, porque Argentina es uno de los países con más altos índices de obesidad en los niños. Esto es por la falta de educación física. Cuando estamos batallando la ley del folclore en las escuelas, ¿no? Nuestro folclore tiene que estar en las escuelas, no tiene que ser patrimonio de los que tienen la suerte de que papás los lleven a un ballet, a danzas, a un centro tradicionalista, y resulta que ahí tenés todo el bagaje de nuestro patrimonio y nuestras tradiciones, y en la escuela nosotros lo vaciemos, ni danzas ya hacemos folclóricas. No te digo folclore con mayúsculas que es, por ejemplo, hablar de Julio Miño, un periodista de más de 70 años en las parejas me dice, mire, yo a Julio Miño lo conocí en la escuela primaria, yo estudiaba con poesías de Julio Miño, y me sorprendió porque a uno le parece raro, y sin embargo nosotros en la escuela tenemos que tener este conocimiento, ¿no? de nuestra cultura, nuestra tradición y la actividad física. Y la escuela con el club son socios, son dos actores fundamentales. Si vos le quitás ese acompañamiento, no te caen herramientas para formar en valores, para contener, porque hoy los clubes hasta decomerdan, ¿no? Como las escuelas. La escuela en última instancia la sostiene el Estado. El club si no tenés ninguna legislación como esta, llega un momento en que las comisiones te dicen, y no podemos más, tenemos que salir de la competencia, tenemos que cerrar la pileta, el que tiene una pileta climatizada, ¿no? En el sur hay, bueno, en las distintas regiones donde tienen gas natural o tienen alguna posibilidad de tenerla. Y lo cierto es que el Estado tiene una responsabilidad. Y nosotros los que tenemos una función de representación popular que te da el voto, que es un lugar de, además de orgullo y de honor, de mucha responsabilidad, vos necesitas que en tu paso por esos lugares dejar algo que te dé sustentación a esos derechos, ¿no? Y a mí me parece que mi paradigma es ese, escuela, club, socios, de la familia acompañándola como gran contenedora y preventora de una cantidad de males que después sufrimos permanentemente. La última pregunta de mi parte. Hoy se ha realizado el cuarto paro nacional contra las políticas de Mauricio Macri. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mirá, necesitamos urgentemente un cambio en lo que es el modelo económico. Si el gobierno no entiende que estamos desbastando nuestra pequeña y mediana industria, que estamos desbastando nuestros comercios, la generación de empleo, que hoy apertura de la economía, donde a vos te entran muebles, cerdos, calzado, sin ninguna protección de lo que vos haces y haces bien y te genera trabajo. Dolarización de servicios, imposible de soportar en los comercios, en las industrias, inflación que no cesa, pero a la vez paritarias a la baja, porque en última instancia genera un ascenso en el salario para que por lo menos haya inyección de consumo. Vos cuando reducís el consumo interno, esto más, tarifazos en servicios, en la luz, en el gas, dolarización de insumos y no tenés venta, ¿y qué te generan? Despidos, hoy es la tasa más alta de desempleo, cantidad de despidos en los últimos meses, cierre, suspensión, ustedes verán, el Bética, en el Gran Rosario, Cañada de Gómez, en toda nuestra zona altamente industrial que siempre fue fuerte, hoy no puede sostenerse. Entonces creo que este tipo de actividades, ¿qué te queda a demostrar? Que hay una mayoría en la sociedad que está pidiendo por lo menos alguna política productiva, alguna herramienta que sea de promoción del empleo, de financiamiento especial, de protección en las importaciones que te destruyen por competencia desleal, alguna política productiva de ampliar el consumo, de abrir paritarias y tratar de gran parte de 600.000 millones de pesos, la segunda partida en el presupuesto nacional va a pagar la deuda. No puede ser nuestra prioridad pagar la deuda. Creo que lo que nosotros tenemos que ver es cómo inyectamos liquidez, plata, para que la gente vuelva a comprar, se genere el círculo. Lo que digo es algo tan sencillo y nosotros no vemos, o sea, estamos con el tema del dólar, de las de levag, de la cuestión financiera y el modelo no puede ser financiero. El modelo tiene que ser productivo, porque la Argentina real, que vos caminas en San Javier, que yo camino en Casilda, en Santa Fe, en Rosario, es el tipo que va, abre su fábrica, abre su comercio y quiere laburar, y no quiere echar a sus empleados. Entonces me parece que el gobierno, más allá de todas estas cuestiones de inestabilidad, de incertidumbre, necesita urgentemente tirar líneas políticas de generación de producción y de empleo. Si nosotros seguimos en este camino, lo que vamos a tener es una devastación de nuestro sistema productivo. Hoy en Amstron, por ejemplo, Amstron es una ciudad más rica, más industrial, el poro de las parejas, Amstron, ¿no? Tiene empresas fuertes, maquinaria agrícola, autopartes, tolvas, las fábricas de... Son medianas empresas, pero hoy había dos cortes. O sea que no solo es el sector más vulnerable, hoy se está sintiendo que nuestra industria no da más. Y cuando vos destruís tu patrimonio productivo, no tenés futuro. Por ejemplo, ¿dónde tenés empleo? ¿Dónde pones los jóvenes que salen de la facultad, que salen de la escuela? ¿Dónde van a trabajar? Sumado a la angustia de cientos y miles que en los últimos meses han sido suspendidos o despedidos. Y esto los tenemos con nombre y apellido en cada una de las empresas que está suspendiendo o cerrando. Entonces me parece que más allá de la cantidad de gente y todo el debate que queda, lo cierto es que el gobierno tiene que tener la sensibilidad de tener un plan económico que mire la realidad, la de los argentinos que se levantan y quieren ir a trabajar. Y quieren comprar una máquina nueva y quieren poner algún empleado más. No quieren cerrar todo, comprar dólares y ver a ver si sube dos o tres puntos y la ganan fácil. No es la realidad que nosotros conocemos. Capaz que sea de otro sector, pero no es el nuestro. Gracias. Bueno, gracias a todos y quería agregar una última cuestión cortita. que recibimos gran apoyo en el momento de que se presentó acá, de palo a pique, en Anzafe, del por entonces presidente de la Biblioteca Popular, Hugo Ríos. En su ausencia física queríamos reconocerle eso y además pedirle, hacerle un pedido pequeño a Claudia, ver la posibilidad de conservar todas sus obras y guardarla como patrimonio de la ciudad. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos.